hola que tal amigos y amigas y lluvias de bendiciones para cada uno de ustedes espero que todos se encuentren bien en el día de hoy bueno señores noticia de último minuto increíble pero cierto señores lo que acaba de ocurrir ahora mismo ay mi madre tiene que ver este vídeo hasta el final porque las informaciones en el día de hoy vienen fuerte y tumbando y es que señores acaba de caer abatido alias titi o el sicario señores por las autoridades pero antes de entrar en materia con estas y más informaciones quiero pedirte que te suscribas que actives la campanita de notificaciones comparte esta información para que así le llegue a más persona deja tu like y sin más señores comencemos con las informaciones en el día de hoy alessander gonzález gómez alias titio el sicario de 25 años cayó abatido recientemente traverse involucrado en un enfrentamiento con agentes de la subdirección de investigaciones criminales de green en el sector padre las casa en santiago según el informe preliminar el presunto delincuente abrió fuego desde un vehículo toyota canry al notar la presencia policial lo que provocó que los agentes repelieran la agresión durante el tiroteo gonzález resultó perjudicado y falleció en un centro de salud mientras recibía atención médica en el lugar las autoridades confiscaron una pistola beretta calibre 9 milímetro junto a cargadores municiones y casquillo el cadáver fue enviado al inasi para los procedimientos legales la policía nacional reiteró su compromiso de mantener la seguridad en la comunidad bueno señores poco a poco están cayendo estos bandidos que tienen en su sobra el país una rata menos señores es algo triste y lamentable pero es la cruda realidad estos jóvenes de ahora no quieren trabajar lo que quieren es delinquir y lamentablemente eso trae su consecuencia que es la cárcel y la muerte a este joven con 25 años señores le tocó la muerte pero qué opina usted del trabajo que está llevando a cabo la policía nacional contra la delincuencia cualquiera que sea tu opinión déjamela saber ahí debajo en la caja de comentarios porque tu opinión cuenta pero la noticia no termina aquí señores no 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 agárrense que ahora es que viene la noticia potente vengan a escuchar lo que acaban de hacer unos nacionales haitianos ahora mismo ahí bien de la alta gracia si está parado es mejor que te siente porque te puede caer para atrás con las declaraciones que te voy a mostrar a continuación así que quédate hasta el final para que te dé cuenta de todos los detalles ahora entonces hay que ponerla por encima de todas las dominicanas que pudieron haber participado es una sustitución clara algo constante claro pero yo le voy a decir algo para 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 seguir para para dejarlo a ustedes seguir se comenzaron comenzaron las deportaciones de supuestamente 10 mil naturalmente si sacan 10 mil y meten 30 ya eso lo estamos viendo pero ese es el entretenimiento que están haciendo para que nosotros desviemos el punto neurálgico del problema del país y es que el mes pasado que ya estoy yo yo lo estuve repitiendo ayer no varias veces el mes pasado se rompió récord de la parturienta fueron casi 5 mil en un solo mes que vamos a ver que vamos a ver cuando termine noviembre no tener noviembre que vamos nosotros a ver a ver que que es que se rompa récord entonces esta lucha esta lucha es fallida esta lucha está ya mientras entre una sola haitiana a parir la república americana la lucha es fallida pero se está rompiendo récord la parturienta o sea no si no si nosotros ponemos las prioridades en orden y hacemos un movimiento para que no entre más que no entre una sola y tiene nada más o sea en lo que están ahí trabajando la construcción esa manipulación esa manipulación es difícil de evitar porque el gobierno quiere ponerse en la vanguardia de la tecnología no está tirando blog está tirando mezcla hay tecnología se recoge la agricultura con tecnología eso de estar usando mano de obra haitiana eso es eso es una manipulación eso ellos lo hacen para pero pero en el fondo es para sustituirnos a nosotros por en verdad si se moderniza el país en la construcción y se moderniza el país para en la agricultura no se necesitan esa mano de obra pero vamos a dejar eso vamos a dejar eso tranquilo porque esos son adultos esas son gente adultas esa gente se va muy fácil que van fácil inmediatamente el país se revolte el dominicano se revolte ellos van a coger sus motetes de la espalda y se van a ir pero que nosotros vamos a hacer con el récord que se está rompiendo de parte oriental mira esa parte no la van a poder controlar te voy a decir porque haití culturalmente es uno de los países que tiene mayor índice de crecimiento de natalidad en el mundo eso es cultural eso lo van a poder controlar a menos de que no la dejen entrar si tú te das cuenta y tiene una tercera parte de la isla y haití supera república dominicana en ciudadanos haití tiene casi 14 millones de ciudadanos no es lo que yo dice casi 14 millones república dominicana siendo más grande tiene 11 millones o sea imagínate que esa isla tan pequeña nos lleva por encima de 3 millones porque son las estadísticas reales ellos no lo dicen entonces eso tengo una idea de que yo culturalmente tiene ese índice de crecimiento de hecho también estadística dice que son uno de los países que se multiplican más rápido eso ha sido así siempre entonces y luego si se le va a permitir lo que se le está permitiendo es inevitable que nosotros vamos a pasar a ser dos gatos delante de haití en menos de tres años lo que yo no entiendo es lo que yo me entiendo a mí no me cabe en la cabeza y yo voy a culpar siempre el pueblo porque solamente hay una frase que dice sólo el pueblo salve el pueblo y eso es verdad y nosotros estamos dormidos yo no consigo y bajando exacto yo no consigo una cosa así yo he visto acciones y cosas allá de haitiano y yo me pregunto dónde diablos están los hombres dominicanos que permiten una humillación así y todo el uno con las manos no es que no es que hay que ser violento pero le estamos mandando un mensaje a haití ellos si tú te estás dando cuenta los actos de violencia y de rebeldía de ellos están incrementando porque como cuando un niño tú le permite un niño que te levanta la mano un día y el niño te va a dar golpe cuando crezca y ahí está recibiendo el mensaje de que república dominicana le está permitiendo todo lo que ellos quieran y eso eso no va a terminar bien allá nadie se levanta a decirle nada entonces encima las autoridades que deben de protegernos mandan un mensaje también de estamos de acuerdo cuando yo vi a hipólito ayer a mí eso me puso la sangre y arriba cuando hipólito bueno señor yo soy yo pero lo que sí le puedo decir algo yo lo que puedo decir algo mere me estaba gustando lo del sinvergüenza de depósito ese es un charla tan grande no yo me alegro que le haya salido a tiempo sabe para qué para que ahorita porque ahora tiene el hijo la hija de ella que es la hija del que piensa que el gobierno es herencia ahora la hija del que es el presidente el hijo de leonel porque ya quiere seguir gobernando ellos que le quieren heredar ahora el poder a sus hijos como la gente yo le voy a hacer una pregunta le voy a hacer una pregunta a ustedes y discúlpenme yo sé que quieren hablar cuando yo era niño y poquito era un viejito cuántos años tienes el señor pues ya yo estoy un viejo ya yo recuerdo yo recuerdo el político yo recuerdo el proyecto que cuando el ciclón david fue secretario de agricultura para actores guzmán fernández hizo un buen trabajo por eso hipólito fue reconocido porque hizo un buen trabajo en la agricultura después del después del ciclón david y la tormenta feder y federico en el 70 y 79 para 78 79 se hizo un buen trabajo hipólito en la secretaria de agricultura no no se pasó hambre hambre comenzó a pasar el país cuatro años después que jorge blanco con el poder y lo dejó en el 82 del 82 me parece que fuese o fue en el 84 bueno no no si no no lo cogió lo cogió jorge blanco lo cogió en el 82 lo dejó en el 80 en el 86 pero 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 ahí jorge blanco fue jorge blanco fue que crucificó el país si le colombia yo recuerdo recuerdo que un sobre el café costaba tres centavos y ahí con dos centavos se compraba la azúcar para el café eran cinco centavos nada más el pan el pan costaba dos centavos y ya después este señor lo dejó a 15 centavos el pan el hombre blanco se va a morir porque es que es que yo recuerdo el poquito cuando yo era muy niño y por esto era un viejo cuando los haitianos oye escúchame cuando ya no le ven ven en el agua exacto yo no sé qué se puede hacer yo pienso que aquí la solución es tratar de que los patriotas que es muy bueno allá allá hay una yadira ya hay una huilca es el día que esa gente se una todos no va a haber rohaitiano que pueda con el país yo pienso que hay que buscar la forma de ver cómo esa gente entiende allá se necesita un líder que una toda esa gente no vamos a contar con los artistas porque que haya definitivamente mucha gente vendida a mí me da pena yo puse un post en mi página he puesto varios post con relación a los artistas que me da yo no entiendo cómo ellos pueden estar callado ante tanta horror o tantos horrores que están pasando si yo dije esas propuestas que tú estás diciendo ahí los otros días y exhiben cuando van a los conciertos con la bandera señores yo creo que no vale de nada y ahora lo que lo necesitamos ahora pero el dominicano pero tenga atención yo quiero comentarle algo realmente estoy muy de acuerdo con todo lo que ustedes dicen y está ya de este lado soy de puerto plata que hay una parte que porque por ejemplo siempre estamos echando la culpa igual al gobierno y eso ahí están las leyes no es el presidente que venen o la ley están ahí la ley de este país dama que cumplir así la ley de este país se cumple no vamos a estar sufriendo en nada de lo que estamos mencionando que la va a cumplir muchacho que pero espérate voy por ahí que es lo que pasa usted está mencionando ahorita como que como que el poder de este país o las instituciones son como de familia que ya sale un presidente ya quieren traer su hijo ya que porque esto es como si fuera una sucesión nosotros los dominicanos tenemos la particularidad que nosotros hemos tumbado gobierno nosotros no hemos reboteado nosotros hemos ido a la plaza la bandera hemos hecho puede y el gobierno tiene que ser ahí el gobierno ha cedido en varias ocasiones cuando el pueblo se le se le se le pira pero yo quiero una cosa que me preocupa miren yo soy docente soy maestro y las escuelas las aulas y están más llenas de nacionales haitianos que dominicanos señores es una cosa que no lo ve no lo que usted es tu trabajo en qué sitio del país en qué lugar en puerto plata entonces lo que yo quiero es déjame decirte porque están llenas de meses breve brevemente rápidamente porque están llenas tú admite que están llenas porque están llenas a mí de los médicos de youtube ustedes todos ven que también ustedes no hacen nada porque porque cuando ustedes se van una huelga a ustedes si lo escuchan y ustedes si se unen pero cuando se trata de así del pueblo ustedes no se unen a cerrar las clases y así una huelga nacional con el pueblo si ustedes hicieran eso ahora mismo ahora mismo ahora mismo cerrar todas las escuelas a nivel y el poco al pueblo dominicano que según los profesores no hacen eso hacen eso para su cuarto todo pero que desarrolla a ver qué dice eso es un buen punto es mi opinión también que por ejemplo es claro eso es una opinión pero el señor está hablando un poquito muy generalizado porque a veces sea de más fácil hablar cuando uno no sabe por ejemplo ustedes saben que la élite son muy poderosa porque puede que mi centro en la junta de centro de mi centro no esté a favor pero la élite que tiene sus intereses en el ministerio y sus intereses políticos a veces tumban más es más fácil porque tú estás mencionando lo de adp claro yo estoy de acuerdo contigo es el gremio más poderoso que tiene el país el continente estoy totalmente de acuerdo y aunque tú no lo crees el tema se ha tocado en varias ocasiones pero qué es lo que pasa que se les resta importancia se les resta importancia lo que tenemos nosotros que hacer como ciudadanos o más que independientemente de las instituciones de los gremios porque están velando por sus intereses y ustedes lo saben que eso funciona así lo que hace la ciudadanía independientemente de nosotros hacemos marcha no convocamos el pueblo directamente y le tumbamos el pulso del gobierno es que la gente no quiere marchar mi gente es que mire yo lo voy a decir algo bien no oiga yo por lo menos por lo que veo yo por lo que veo si aquí la gente quisiera marcha los médicos que le que quieren su país los profesores que más su país intel y quinta el diario se armará marcha nacionales pero es que no no la gente no sale no sale caballero pero es lo que yo le estoy diciendo porque por ejemplo los líderes de esos gremios de esas instituciones le dan su cuarto ellos mismos tumban a ellos no toman la marcha entonces es lo que yo quiero que ustedes entiendan porque nosotros queremos claro si vamos pero vienen los líderes los que están en la élite tumban la marcha tumban el propósito entonces obviamente dime tú si no hay una organización de la comunidad directamente independientemente de esa élite porque ustedes saben que muchas instituciones están buscando sus intereses particulares ustedes no saben que en el miner es un monopolio ahí todo el mundo tiene sus acciones tiene su negocio las universidades están sacando su pedazo muchísimo negociante muchísima empresa entonces si estamos apelando siempre a instituciones lamentablemente no estamos estamos apelando de que se fundó el país al al estado y no funciona entonces qué es lo que le hace la comunidad le hace su huelga su marcha si la comunidad no tiene justicia el gobierno que no tenga paz no te dice que no tenga paz porque no podemos quedarnos sentados para que a que el gremio de los profesores a los que el gremio de los camioneros eso no funciona así es lo que tiene que revoltearse y virarse profe profe oye los tentáculos de ese pulpo de ese aviatán que tú que tú tratas de calificar ahí ahora mismo esos tentáculos están en todas partes no solamente en educación eso está arreglado por todos los lados pero por eso que no son gremios no se revela tú entiendes señor ustedes quieren saber cómo funciona un sistema podrido estuve hablando un catabares estaba ayer en ese live y yo hice una recomendación y la que va a ser ahora también acá en un libro de el profesor juan vos que escribió en el exilio y se llama el oro y la paz del oro y la paz describe en el río tiquicaca que forma parte de perú y de bolivia él describe un panorama increíble de lo que se puede de lo que se puede percibir de un país podrido y él dice y él dice él dice porque allá en bolivia en bolivia son conocedores de eso y en américa el profesor juan vos en puerto rico porque fue catedrático en puerto rico también es muy reconocido en bolivia en perú también por eso vamos a reconocido y no le gustó mucho cuando le pone en su obra cuando se en cualquier parte del pueblo del pueblo de bolivia se le pone el dedo en esa parte bota bush en esa parte bota bush siendo alegórico a tal corrupción que había en ese momento en esa época en el pueblo de perú él describe un panorama magnífico increíble un panorama magnífico increíble que ustedes leen esa obra ustedes piensan que está viendo una película porque se transportan en su mente se transportan al panorama de río tiquicaca es una época un poquito con bolsa con el tráfico de oro y todas esas cosas que en esos lugares pues en esa época estaba prohibido estaba prohibido el sacarlo fuera del país y todas esas cosas pero él describe el tipo de corrupción que existía en ese momento la obra se llama el oro y la paz pero yo recuerdo ya cuando yo estaba muy en mi sector allá de la réplica americana leí esa obra el oro y la paz del profesor juan voz y gaviria pero déjenme decirle que es lo que me llega a mí a la mente ahora mismo república dominicana ese es el sistema que nosotros tenemos no convertimos nosotros estamos en un retroceso y nos convertimos en esa parte de una historia con bolsa que ya quizás quedó superada pero somos nosotros ahora en república americana con todo lo que ustedes están diciendo